Bueno, nuestra reunión fue el 26 de mayo, también por Zoom. Se confirmó los relatores que seguimos en este caso, mi persona y Gonzalo de León como suplente. Se presentó la inquietud por parte de la HRCC, quien originó el proyecto de modificación del artículo de la ley 451, por conocer el estado actual de ese proceso, ya que fue aprobado por todas las dimensiones, y de dada esta inquietud surgió proponer reactivar la dinámica del enlace legislativo y de gobierno que no estaba funcionando anteriormente. Por lo que comentó Jorge Giorno, o sea, hay un seguimiento, digamos, digital de todo eso, que quizás se pueda seguir haciendo a través de ese enlace, que habría que volverlo a activar, digamos, poner un poco más de energía en ese sentido, para ver cómo siguen estos temas que fueron a la legislatura. Desde el CAEC se solicitó tratar el tema de tráfico de bienes culturales, siendo Buenos Aires una ciudad referente en ese sentido. También hará aportes con referencia a la economía naranja. Desde AIME se trajo el tema de tratamiento de recursos humanos en la economía virtual, adaptación en tiempos de teletrabajo y otras formas. Desde la unidad de coordinación se planteó tener una mirada tanto desde el punto de vista privado y del público. Las intervenciones sociales que trataban del tema traerán sus ideas para la próxima reunión. Para el Plan de Desarrollo Económico y la Innovación Social 2035, se solicita que se completa la encuesta enviada de la unidad de coordinación. Si informado se puede compartir dentro de sus organizaciones para obtener una mayor muestra de la misma. Cosa que todos tratamos de enviar y que tuviese un seguimiento para que se implementara en cantidad esa encuesta y pudiera tener un resultado más certero. En la evaluación y monitoreo del plan estratégico se informó que las organizaciones ya pueden realizar actualizaciones en la plataforma de monitoreo que está en el sistema, está en la web. Por el momento no hay proyectos de interés en la legislatura y se programó la próxima reunión, que todavía no tenemos fecha a definir, seguramente será el último martes de AIME. ¡Gracias!